¡Suscríbete al canal! 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 Yo canto para que la gente baile, porque se puede estar bailando. Todos esperando la alegría, el colgón, y tú así, la daga en el corazón. No, mira, todos tienen su corazoncito también, o sea, Marchita el alma es un clásico ya. Qué canción tan poderosa, ¿no? La verdad que sí, don Antonio Zúñiga lo hizo, pero muy bien. ¿Cómo estás? Muy contento de verte y de escuchar. Ah, no, pero tú me vas a entrevistar, ¿verdad? Pero también se vale de ida y vuelta. Pero primero, preséntanos a tus músicos que esta noche engalanan tu voz. Parte de ellos, parte de ellos, está aquí Javier Vázquez, en el contrabajo. Bienvenido, Máster Javier. Y mi queridísimo Edgar Revilla, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Bienvenido, Edgar, gracias. Zapoteco de origen. No, bueno, pues siempre usted muy bien armado, con músicos muy, muy experimentados, entrañables. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues siempre haciendo cosas, Ernesto. A mí ya sabes que aquí tienes a un amigo y un fan. Te lo agradezco. Me encanta que siempre estás generando proyectos, buscando cómo en medio de esta temporada difícil para todos los artistas, no parar, seguir. Cuéntanos un poquito de tu trabajo. Yo creo que si uno continúa con la sinergia y si hace cosas y te sientes bien, espantas lo que tienes que espantar. Claro, o sea, finalmente estás haciendo lo que te gusta hacer, estás feliz y con eso que dicen que hay que vibrar alto, yo creo que es mejor idea. Pues ahí vamos con proyectos. ¿Qué te puedo decir? Proyectos todavía, todavía no tenemos nada en puerta, sí, presencial, pero seguimos haciendo cosas en casa. Y ahora sí que donde nos inviten, esto que para nosotros es un oasis el venir a tu programa. Este, no solo porque estás tú, por el programa en sí que a mí me divierte mucho, sino por otro lado lo que platicamos los músicos y yo, que nos hace falta, mucha falta de repente juntarnos y tocar y hacer música juntos, ¿no? Este, que no lo estamos pudiendo hacer realmente. No, bueno, es que ahora, bueno, con el encierro, con la pandemia, con esto, pues que es real y que ni modo, no hemos tenido que confinarnos, pues a mí me ha tocado ya grabar, por ejemplo, canciones a distancia, sin ver a las personas de cerquita, este, o hacer estos conciertos por streaming, que bueno, que bueno que se pueden hacer, pero, pues no es lo mismo como sentir, mira, hasta los camarógrafos son un gran público cuando uno extrae. No, 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 no. ¿Verdad? ¿A poco no, compañeros? Este, sí, sí se siente la calidez. Yo, yo ya me amarchante con todos ellos, porque si nos falta público me los llevo. Y aplauden bien bonito. No, sí, por supuesto, algo le ponen a sus manos, porque suena especial. Dicen que hacen la técnica de, ya sabes, para que. No, no, las manos. Para que parezca que somos más. No, qué pena, ya no voy a decir nada. Ah, ya, perdón, ya me voy, ya, desespera. Eso sí, pero sí, muchas gracias, señor. Ahorita te mando un conductor serio para que te entre. Sí, cuando dices un conductor, ¿me vas a llevar a mi casa? No, no, espérate, te voy a pedir tu texto. Oye, también me había platicado contigo antes de que nos cayera el apocalipsis, el castigo divino, que estabas tú ya preparando canciones tuyas, porque siempre has sido un gran rescatador y del acervo musical tradicional mexicano que es infinito y que es maravilloso. Sí, 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 la verdad que sí. Pero yo también tengo ganas de saber qué estás tramando. Estoy trabajando en eso. De pronto te daré sorpresas, te lo prometo que sí. ¿Cómo se dio esa necesidad interna de hacer ya lo propio? Mira, son varias cosas. Uno que yo desde hace mucho tiempo hice mucha música para televisión, cine, radio. Cabaret. Cabaret, un poquito de todo. Sí, sí, sí. Y me divierte mucho, lo disfruto mucho. Y hacer música, por ejemplo, para cine o música para televisión, que un poco lo fuerte del caso es que la música está ahí y la gente no se entera a veces quién está haciéndolo y eso. Entonces, de pronto pasas al terreno un poco anónimo. Pero me divertí mucho, disfruto mucho haciendo música instrumental, pero sí llegué a hacer música con letra en algún momento. Me gustó mucho hacerlo. Y lo que me está pasando ahora es que yo escucho canciones, canciones tuyas, canciones de gente que me gusta mucho como compone, del David, de Aguilar. Bueno, un montón de gente que hace cosas súper bonitas que de pronto digo, bueno, está padrísimo eso. Ahora, ¿qué pasa con mi propio lenguaje? Yo sé, tú lo sabes. O sea, cuando uno sabe que algo hay adentro que tiene que surgir de esa manera artística, pues yo creo que sí tengo que hacerlo. O sea, yo a estas alturas tengo muchas ganas de componer canciones, ¿no? Que es lo que le contaba a mis compañeros hace un rato. De repente oigo una canción y digo, es que esa canción me gusta tanto que me hubiera gustado componerla, ¿no? Y seguramente muchos han de decir, esta sinfonía me encanta tanto que me hubiera gustado componerla, pero pues ya está más difícil, ¿no? Pero de canciones sí prometo que pronto voy a sacar algo. Qué maravilla. Eso que dices es tremendo porque creo que a todos los que hacemos canciones nos pasa frecuentemente que oyes algo y dices, este maldito genio. Me robó. Me robó esa canción. Hace años platicaba con Facundo Cabral y me decía que se llevaba muy bien con José Alfredo y que José Alfredo le decía, este, fecundo cabrón, y le decía, es que fecundo cabrón, tú me robás. Esa canción de No soy de aquí ni soy de allá era mía. Y Facundo le dijo, pues esa de, este, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, esa me tocaba a mí. Si quieres las que intercambiamos. No, no, así ahí muere. No sabía de esa anécdota, pero es buenísima, la verdad. Y son dos enormes compositores y dos grandes canciones, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, sí, no es pecado sentirse el hito de una gran canción, porque además tú las reinterpretas, has hecho un trabajo también de adaptación de la música tradicional y no diría que hacerla moderna, pero sí son arreglos contemporáneos, sí son arreglos que le dan una vida nueva, no te basas solo en la tradición. ¿Cómo juegas con ese talento musical que tú tienes también como arreglista para darles a estas viejas, grandes canciones, pues aires nuevos? Fíjate que yo tengo la idea de que la tradición, la música tradicional, la música antigua, como dicen por ahí, la música antigua antes de hoy, es una joya de por sí, pero si tú la consideras una joya y no la tocas y la respetas y la dejas en un nicho, ya la mandaste al museo y no le quitas la vida que puede tener. Entonces, yo sí estoy convencido de que si tú tienes el respeto y la pasión por conocer un género determinado de música tradicional y a partir de ese género le vas dando otra vida, dices, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no de pronto, como me ha pasado a mí, incorporar los saxofones a la música tradicional o incorporar un cuarteto de cuerdas para tocar un huapango? ¿No? Si este, digo, si ya muchos compositores nacionalistas lo hicieron, entonces dices, bueno, ¿yo por qué no? O sea, sí. ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué no? Si Beethoven componía yo, ¿por qué no? Entonces, yo lo que creo es que sí hay que darle más vida, o sea, no más vida, sino más bien esa vida que tiene como llevarla a otro lado, ¿no? Tal vez uno se equivoque o no, pero el chiste es que la música, el arte en general, así se va moviendo. O sea, se va moviendo así porque se va fusionando con otras cosas y eso pasa con la pintura y eso pasa con la literatura y con todo. Entonces, no la puedes dejar ahí, pues respétenla porque así era, ¿no? Pues no. No, no, hay que respetarla de una manera, pero perderle un poquito el respeto de otra para poder cachondear con esa música. Y bueno, más música que vamos a escuchar con ustedes más adelante aquí en Me Canso Gazo. Yo estoy feliz de que estés aquí. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte de nuevo, escucharlos de nuevo. Gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues seguimos aquí en Me Canso Gazo, maestro. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Ernesto Anaya, aquí en la casa. No se vayan, regresamos. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta. Candoroso testamento. Ahora me cumplen o me dejan como estatua. Ya estamos de vuelta en Me Canso Gazo y es tiempo de recibir un escultor que atrapa el movimiento a través de la geometría y es creador de fascinantes estructuras monumentales en todo el mundo. Damos la bienvenida al maestro Sebastián. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Después del protocolo de checar tarjeta, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy aquí, hombre. Contento de estar contigo. Yo también muy, muy feliz de recibirte aquí en nuestra cabina emplumada, en esta cabina de radio a la antigüita, como en los años sesentas, para este programa de televisión. Y muy contentos de recibirte en este año que seguimos arrastrando todo este tema. La pandemia ha sido difícil para todos. Pero tú este año has recibido un reconocimiento también bien importante. Has sido aceptado como miembro de la Academia de Bellas Artes de Florencia. Sí, hombre. Faltó la fiesta, ¿verdad? La vamos a hacer. Ya llegará su momento. ¿Cómo te sientes con estos reconocimientos que vienen llegando? Yo me siento muy bien. Fíjate que un año, ya para entrar a la pandemia, yo cumplí 50 años de... ¿De carrera? De profesional en la carrera, ¿no? De producción. Y me festejaron en San Antonio, en la ciudad de San Antonio. Hice una exposición muy grande en San Antonio. Y de repente entró la pandemia y la exposición se quedó en la ciudad. Entonces, es una exposición en pandemia. Pero hice dos esculturas monumentales en pandemia en San Antonio. Hay una en el aeropuerto nueva, ¿no? Una en el aeropuerto y otra que es la puerta de la igualdad. Entonces, no paré, ¿eh? La verdad que en pandemia no paré. Eso me... De alguna manera... Me daba mucho miedo, pero también mucho gusto de seguir activo y produciendo, ¿no? Y esto de la academia, pues vino a coronar que sigo presente y que sigo por aquí, ¿no? Ya tendrás que ir el próximo año a Florencia. Así es, sí. Tristemente. Sí, al sacrificarnos. Ya ves que no hay nada que ver allá. Uno sufre. Bueno, y además es una cuna del arte y de grandes escultores. Sí, claro. Yo creo que también han sido maestros de la vida para ti, ¿no? En ese sentido, te leí hace poco hablar de tus maestros y de tus influencias. Y del momento en el que te diste cuenta de que también eres un artista que tiene muy presentes las raíces de nuestra propia cultura. Ahora que esta semana fue el aniversario de los 500 años de la caída de nuestra gran México, Tenochtitlán, y de la resistencia indígena y de este encuentro de culturas. ¿Cómo sientes tú ese acervo, eso que retomas todo el tiempo en tu obra? A veces quizás sin darte cuenta, ¿no? No, yo creo que mi cultura, mi cultura es fundamentalmente, pues, de un… Yo soy una parte de la influencia española y otra parte de la influencia indígena. Soy un mestizo y redento. Entonces, si soy eso, lo traigo dentro. Y el haber tomado las raíces y haber volteado a ver a las raíces prehispánicas, a la esencia de lo nuestro, pues, fue fundamental en mi hacer escultura. Si es verdad que yo aprendí de Henry Moore hacer escultura fuerte y sólida y profunda, pero luego volteé y me di cuenta que Henry Moore había bebido también profundamente de mis raíces. Dije, ¿qué hago yo viendo a Moore si puedo ver mi origen? Directamente, la fuente directa. Y aparte, bueno, yo soy del norte, de Chihuahua, y entonces se dicen, ¿cuál origen prehispánico? Pues, claro que tenemos a Paquimé, claro que hay un origen prehispánico de todo este país enorme en donde la raíz primigenia existió, existe y nos ha dado mucho. Pero también todo lo grecolatino es parte de influencia en mi espíritu y en mi obra. Entonces, es una mezcla de un mestizaje. Yo lo considero que los mexicanos somos mestizos extraordinarios. Es un mestizaje único en el mundo. Sí, que no podemos realmente desprendernos, ni aunque lo quieran algunos. Lo traemos muy arraigado después de tantos años. Y que también, bueno, es una cultura que le gustaba la escultura monumental, que por fines religiosos quizás a lo mejor diferentes. Aunque quizás en tu obra siempre hay una búsqueda espiritual también, ¿no, Sebastián? Pero también viendo lo prehispánico y viendo la monumentalidad de todo el origen de la arquitectura y de la escultura mexicana, también vi que tenemos una gran carga de lo egipcio y lo grecolatino. Entonces, pues por todos lados nos llega ese gusto por ser artistas monumentales, de crear grandes espacios y grandes esculturas. Eso es increíble. Y me hace preguntarme mucho cada que veo una obra así, sea de la antigüedad o sea una obra tuya, una obra contemporánea, ¿de dónde sale? Tú que siempre eres un gran imaginador de la materia y del espacio. Cuando veo una obra tuya, digo, ¿salió de la mente de Sebastián? ¿O Sebastián imaginó ese espacio así y tal vez esa escultura ya estaba en ese lugar y tú solo la construí, la viste y la construiste? ¿O salió de dentro de ti? Digamos que cuánticamente todo es posible, una cosa, tanto una como la otra. Hay un misterio que se puede dar de que ahí estuviera la escultura y nada más. Tú la... Exactamente y apareció. Pero también hay siempre una preocupación, un motivo y una intención y salen las piezas y tienen un lenguaje y un código establecido, que es el propio, el mío, el que yo he creado a partir de la geometría, las matemáticas y un poquito ese sentimiento poético, que es lo que le imprime el ser humano, el artista, pues, ¿no? Es interesante porque esa vocación y ese misterio que planteas relativo, pues, ha llevado a que de tu obra no solo hablen críticos de arte, sino también físicos y matemáticos. Así es. Yo pienso, bueno, de entrada de nuestro amigo Pepe Gordon, que es todo un poeta de la ciencia, pero también en el maestro Roger Penrose, que admira y ha escrito sobre ti, que es, bueno, es uno de los hombres que han investigado los agujeros negros y la relatividad de Einstein y le apasiona mucho lo que tú manifiestas en tu obra, ¿no? Es uno de los hombres que está luchando por la comprensión del todo y que están muy avanzados, ¿no? Y además, pues, es un genio, un científico, este premio Nobel ahora. Sí, sí, sí. Para mí ha sido un honor verdadero que haya escrito sobre mí y que le guste lo que yo hago, ¿no? Sí, que digamos que tu obra pasa de la poesía, de la espiritualidad de un artista en la soledad, creando una obra a los conceptos. Me permito tomar esta obra maravillosa que quizás algunos de nuestros televidentes, pues, digan, bueno, pues, es un cubo, pero encierra una cantidad de misterios, Sebastián, que yo te invito a que nos la puedas presentar. Voy a adelantar. ¿Cómo se llama esta obra? Se llama Durero 4 y son cubos, digamos, dentro de mi pequeña existencia, son ancestrales, porque son desde los sesentas y han permanecido setentas, ochentas, noventas y dos mil con presencia. Y parece que están hechos de hace tres días, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo ves, es un objeto que tiene cuarta dimensión, ¿no? ¡Guau! Y es una transformación topológica constante. ¡Guau! Que se transforma y se transforma. Es como una arquitectura borgiana, laberíntica, ¿no? Exacto, sí. Y luego siempre nos da sorpresas, ¿no? ¡Guau! Entonces, siempre se está transformando y cambiando, ¿no? ¿Cómo, recuerdas hace tantos años, cómo llegaste a esto? ¿Cómo tu experimentación con las formas te llevó? Bueno, ve, qué belleza. Sí, esto sigue siendo topológicamente un cubo. Sí, la estructura toda corresponde. Un cubo y sus entrañas. Así es, sí. Y siempre vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y siempre vuelve al mismo lugar. No, y lo increíble es que sabes cómo armarlo de nuevo. Será porque tú lo construiste, pero sí, sí es una cosa. Sí me acuerdo, ¿no? Oye, esto lo hiciste cuando tú estudiabas en San Carlos, eras un chamaco. Bueno, esto es de finales de los sesentas y hasta setenta y tres. Hice toda la producción de cerca de doscientas piezas diferentes, ¿no? Y luego las dejé. Y en los ochentas, ochenta y cuatro que apareció el Rubik's, dije, bueno, esta es una creación, pero mis cubos son otra, entonces los vuelvo a sacar. Y de ahí que a Penrose le encante, porque es una creación que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, esto podría ser un artefacto lúdico. Lo es, además de una obra de arte. Que podría hacerse en pequeñito y los adolescentes ser felices ahí descubriéndolo, ¿no? Es curioso que esto lo creaste en esa década de los años sesentas, tan llena de revoluciones, de inquietudes, y que tú además fuiste un joven, nos enteramos hace no muchos años que hasta eras investigado por el Estado mexicano en ese tiempo, por tu activismo, cuando te decían el Chihuahua, y bueno, eras un estudiante de arte, pero también eres activista y estuviste… Tú sabes todo. Le rascamos un poquito a la historia. Es que es algo de lo que se habla muy poco, de ese papel tuyo como joven, con sueños, con ideas, con un activismo. Es parte de mi espíritu y parte de mi existencia. Si no, no tendría chiste, ¿no? Y sería así como medianón, pues, ¿no? No, yo me involucré y venía de Chihuahua con todas las ganas de transformar el mundo. Bueno, estuviste detenido en el campo militar número uno. Así es, sí. Después de la noche de Tlatelolco. De Tlatelolco. ¿Cómo fue que decidiste que en el arte, que el arte iba a ser tu acto político y transformar ese activismo intenso que tenías? Es que yo ya estaba seguro desde antes de que entrara a la cárcel. Y en la cárcel vi muy cerca la muerte, es la verdad, ¿no? Yo estaba casi convencido de que yo no iba a regresar, de que yo me iba a ir de este mundo, ¿no? Pues, como muchos compañeros. O me iban a llevar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero, pues, no, salí y salí por mil cosas de suerte, ¿no? Total, gracias a unos paisanos de Chihuahua, ministerios públicos que cambiaron mi declaración ahí en… Yo hubiera ido detenido a la grande, ¿no? Pero no, ya me ayudaron y salí. Y dije, ahí mismo dije, pensé, dije, de aquí en adelante sólo producir mi obra y mi investigación. Y no paré hasta ahorita, ¿no? Y me olvidé de todo porque pensé que la obra que yo hacía era la más revolucionaria que podía existir y que yo podía hacer y era lo que yo me dedicaba. Entonces, me dediqué a trabajar. Claro, bueno, y que el arte en sí mismo transforma conciencia, así que el arte tiene una carga política, ¿no? Así es. No hay manera de no ser político, aunque uno no lo haga política literalmente, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, comenzó ahí una carrera increíble. Platicábamos hace ratito, tras bambalinas, de tu relación con Matías Gérez, que llegaste a trabajar con él un tiempo. Yo fui asistente de Matías por 22 años y Matías fue como mi padre. Mi hijo se llama Matías, que es Matías Carvajal, no se llama como yo Sebastián, ¿no? Sebastián escultor, ¿no? Claro. Entonces, le puse a Matías gracias a todo lo que Matías Gérez hizo por mí, porque me abrió las puertas de México. Conocí personajes increíbles en el mundo gracias a Matías, como Calder, como Fuller, como Noguchi, gente de ese nivel, ¿no? Y entonces, pues empecé con el pie derecho en el rollo internacional, ¿no? La verdad es que gracias a Matías se me abrieron las puertas en ese terreno, ¿no? Sí, fue un artista que además, pues viendo su obra, pues hay un diálogo con tu obra también, se notan esos vínculos. Y yo creo que hay algo que también fue sensacional, fue la creación de este alter ego tuyo, ¿no? De convertirte en Sebastián. Sí. ¿En qué momento surge y qué te inspira a tomar este otro nombre y esta otra personalidad, por así decirlo? Es una cuestión de destino y real, no es una invención caprichosa, ¿no? Yo en mi clase de escultura, mi maestro se puso a dar una clase porque yo me quedé dormido sobre San Sebastián de Botticelli. Y me empezaron a decir San Sebastián y no me gustaba, ¿no? Porque eras muy adonis. Muy guapo, no, 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 deja decirte, dio la clase porque estaba bien amolado, bien demacrado, descolorido, con todo cansado, o sea, habló. Dos, tres flechazos. Sí, habló de lo moribundo de un ser, ¿no? O sea, no crees que habló de la belleza física, ¿no? Pero habló de San Sebastián de Botticelli. Entonces me empezaron a decir San Sebastián. No, no era por la belleza física. Digo, era guapo yo, pero es otra cosa, ¿no? Pero era, dices, ¿no? No, lo que pasa es que como unos ocho meses después, como un año después, en una comida de los republicanos españoles, un personaje se acerca y me dice, oiga, usted se escapó de un cuadro. Y le digo, ¿de cuál? Me dice, de San Sebastián de Botticelli. Él hablaba muy ronco. Era el maestro, don Carlos Pellicer, el gran poeta mexicano. Yo dije, órale, pues este, ya dos… Dos referencias. Pero no me hizo mella, pero pasaron como ocho meses más. Y una crítico de arte, Edith Recurá, hizo una entrevista, me hizo una entrevista y me mandó la nota y narra cómo me conoció. Y me narra físicamente y dice, un joven mexicano que se asemeja a un San Sebastián de Manteña. Yo dije, no, ya, el santo me persigue. Y ahí dije, algo pasa. Este nombre me está siguiendo. Me persigue el santo, digo. Y entonces pensé y dije, ¿y qué tal si me cambio el nombre? Es más fuerte, es más atractivo en imagen, en tipografía, en diseño, en todo. El nombre Sebastián, que Enrique Carvajal me sonaba que yo iba a ser, no era deportista, iba a ser portero o algo así. Entonces dije, no, pues yo soy escultor, pues Sebastián. Y Sebastián es muy universal, por el santo. Claro. Entonces dije, pero hay que ponerle un apellido. ¿Cuál? Pues Sebastián escultor, pega perfecto, ¿no? Y se burlaban de mí, me decían, ¿de veras? Sí, Sebastián escultor. De nada, estás loco. Claro, ¿qué no hay Mario Pintor? Entonces, ¿por qué no Sebastián escultor? Que no pintaba justamente, pero era un muy buen argumento. Oye, por cierto, perdón, nuestro gansito quería competir contigo, hacer una escultura y te la quiere mostrar, pero no sé si lo vaya a lograr ver. Ganso, este, ah, mira. Se cansa el ganso, ¿no? Te quedó muy, oye, pero no, ganso, o sea, no la tires, man. Qué barbaridad. Sebastián, tienes que darle algunos consejos de cómo pegar sus materiales. Hacerle una estructura interior, man. Sí, le pasó como a Siqueiros con la piridoxina, que luego se le craqueló. Se le craqueló, pues es que los materiales es todo un tema, pero bueno, gansito. O al mismo Leonardo, también le pasó en sus frescos, ¿no? Así es que no, el que persevera al canso. Síguelo intentando, gansito, seguramente lo vas a lograr. Y bueno, vamos a escuchar nuevamente la música de un multi instrumentista que hace brillar a la música tradicional mexicana. Un aplauso para el maestro Ernesto Alaya. ¡Bravo! 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 Un relámpago en el cielo, lloví de relámpaguear. Un relámpago en el cielo, lloví de relámpaguear. Dime, si ya no me quieres o me vas a abandonar. Dime, si ya no me quieres o me vas a abandonar. Dime, si ya no me quieres o me vas a abandonar. Dime, si ya no me quieres o me vas a abandonar. ¡Vamos! Grandes pensamientos Las cosas no se convierten en tradiciones por ser buenas Se convierten en buenas porque son tradiciones Bojack Horseman Fondo de Poesía Económica Cancionero Folclórico de México Ahí de tarde no es muy tarde Viene el sol a mediodía Un ciego estaba escribiendo lo que decía el mudo El sordo lo estaba oyendo para cantar otro día Ya estamos de regreso en Me Canso Ganso Y seguimos charlando deliciosamente con un escultor Que desdobla el espacio, el maestro Sebastián Gracias por seguir con nosotros, maestro Un nombre que se inició en el arte O comenzaste tu apreciación artística Viendo las cajitas de los cerillos, la central En esta colección maravillosa de obras de arte en miniatura Ese fue mi primer bagaje cultural No había más, ¿no? En Chihuahua no había una cultura No había un museo de arte No, era desértico todo La cultura y lo físico, el paisaje O semidesértico Entonces yo tenía que andar juntando las cajitas de cerillos Para ver las ilustraciones Y pensar en Filippo Lippi En figuras de la pintura universal Sí, en Sandro Botticelli En todos los grandes maestros Que ahí, en cuadritos Y que decía siempre de niño Un día voy a conocer este original Y siempre buscaba ver dónde estaban Y se me hizo Y qué tremendo Sí, maravilloso Yo recuerdo después de tantos años De ver las meninas de Velázquez en libros Cuando las tienes enfrente Casi te arrodilla Y bueno, de ese niño curioso Y que no tenía mucho acceso al arte A el joven que realiza Por ejemplo, este cubo Que es muy diferente al otro que mostramos A ver, muéstranos este Se llama cubo cuántico Y es Ahorita Ese tiene su chiste Ok Este es original en cartón Aquel es en plástico Pero si ves Este tú lo trabajaste en cartón original En cartón originalmente, sí Oh, ok Ahí tiene como una figura casi prehispánica Diría yo, medio mexica, ¿no? Lo que pasa es que esta se llama Esfera cuántica Si la ves La puedo transformar Ahorita es tercera dimensión Pero en este momento Al girar Ya se vuelven dos dimensiones Porque se hace una sola cara Una cinta Que gira todo alrededor En una sola figura Es una sola cinta Y un solo vértice Entonces se transforma De dimensión tres A dos dimensiones Y luego a multidimensiones Y siempre está cambiando ¿Ves? O sea, ya se transformó Ya se transformó el volumen O partes de la experimentación Ya con la forma Estas son dos cónicas incrustadas Y por ejemplo Para llegar a la esfera cuántica Tú ves el spin de una partícula A través O lo calculas a través de cónicas Estas son dos cónicas incrustadas Sí, sí, sí Utilizando el spin Cuando gira El spin se mueve Y se transforma En un ritmo constante En la esfera Es una esfera Todo tiene los puntos exactos Para ser una esfera Para tener Me recuerdan Las escaleras de Escher Exactamente Por eso le gustó esto A Penrose A Roger Penrose Porque él es Seguidor de Escher Y admirador de Escher Y me decía Es que usted Conoce su obra Le digo Pues cómo no Soy de la misma familia Y entonces Todo vuelve Godel, Escher y Bach Es el libro increíble Que además Pues es Bach La música Que se fractaliza Exactamente Y en este caso Pues también Son piezas Que son como fractales Por cierto No quiero dejar De mencionar Este libro Increíble Llamado Toroides Que habla Justo de De estas figuras Los toroides Que para que entendamos Es como una dona Como una dona Simple dona Una llanta De un auto Pero Los agujeros negros Tienen energía Toroidal En su En su proceso En todo su movimiento En toda su Es pura energía Que genera Que gira Que gira Que es toroidal Pero el eje No está en el centro El eje está fuera De lo que gira Está en toda la estructura Y está también En el centro Es una estructura Que va más allá De las tres dimensiones Es multidimensional Es precioso Este libro Está Razonado Para hacer De modelos matemáticos Construir Modelos escultóricos Pero todos toroidales Y está Está escrito Por físicos Y por matemáticos Por ahí viene Toda la lista De los participantes Un prólogo Muy bonito De nuestro querido Pepe Gordon Le mandamos un abrazo Oye Sebastián Pues a mí me choca Este momento Porque se nos acaba Muy rápido El tiempo De este programa Pero la charla Continuará Seguramente Porque siempre hay mucho Que platicar contigo Eres un hombre Que va iluminando El espacio Con toda esta Imaginación maravillosa Que tienes De veras Gracias Muchas gracias Gracias por invitarme La pasamos a toda Se fue muy rápido El tiempo Pero ya regresaremos Ya regresaremos Pero bueno Vamos con un poquito Más de música Que si nos alegra El alma Siempre Vamos a ponerle Un poco de ritmo Esta velada Para despedirnos Con la música Folclórica Tradicional Maravillosa De Ernesto Anaya ¡Gracias! Una vez frente al viejo castillo Que es papá de los niños del seis Nos sentamos a oír cuentos de hadas De espadazos y brujas también Nos contó que una vez una reina Su marido chambeaba de rey En un cuarto muy triste lloraba Pues la luz le cortaron antier Como el rey era pobre ganaba Treinta míseros pesos al mes Por supuesto que no le alcanzaba Para darse una vida de rey Y la reina lloraba y lloraba Con un perro pulguiendo a sus pies Y de pronto se aparece una hada Que ha dejado A la reina de Aceces Como el hada era un hada moderna Al perrito le echó dedete Le prestó un paliacate a la reina Y le dijo ¿Por qué llora usted? Ay señora, yo lloro de pena Porque es pobre, muy pobre Ni frijoles hay para la cena Solo que me ha dejado Solo que me ha avisado de antier Pero el hada era muy comelona Y se almuerza el guisado de bue Y le vino un dolor por tragona Salvadona que se ha dado el rey Y a la reina empeñó su corona La varita del hada también Colorín colorado que cuento Yo por eso no quiero ser rey Y bueno maestro Finalmente nuestro ganso aprendiz de escultor Ya terminó su obra Y bueno espero que estés listo Para ver que nos preparó esta vez Venga ganso Oye ganso Ese trompo chimali Es del maestro Sebastián No lo hiciste tú gancito No sé si sea un trompo chimali Lo que pasa es que el ganso tiene buen gusto Tiene buen gusto Sí pero se aprovechó que nos descuidamos Para darnos baje con tu escultura Le damos chance porque Como decía Matías Geriz No hay hijo sin padre O sea tiene que partir de algo Para ser un gran escultor Bueno y en la historia del arte No hay un artista que no tenga que ver Con sus maestros Así es que el ganso está bien Muy bien gancito Pues ahí vas Ahí vas Buen trabajo el día de hoy Aunque la próxima espero que lo hagas tú Maestro Sebastián De veras que honor tenerte aquí en el ganso ganso Es un placer enorme poder platicar contigo Y mucho que nos queda por platicar Espero que esta charla continúe más adelante Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias a Ernesto, a Naya y su banda Por estar con nosotros Maestro muchas gracias querido Muchas gracias Fernando por favor ven de este lado Tengo algo que hablar contigo A ver A ver Por favor A ver voy rápido Maestro aguanta Un, dos, tres Ven de acá Hablando de gente que uno admira A ver, a ver, a ver Eres canción que me canta Baila con mi corazón Eres el fuego que encanta Eres un rayo de sol Miro en mis ojos que vuelan Y todo se pone a volar En lo profundo revelan Revelan el fuego del mar Hoy es un jardín de flores Azules, violetas Donde quiero estar Cuando florecen tus labios Calendas en mi alma Yo siento pasar Floreciendo vas al caminar Floreciendo vienes y te vas Floreciendo vas al caminar Floreciendo eres y serás Pasas por Santo Domingo Las piedras quisieran hablar Para contarte historias Historias que saben llorar Quiero escribir en tu cuerpo Conjuros secretos de amor Para leerte en silencio Para leerte en silencio Para leerte mejor Eres un jardín de flores Azules, violetas Donde quiero estar Cuando florecen tus labios Cuando florecen tus labios Calendas en mi alma Yo siento pasar Yo siento pasar Floreciendo vas al caminar Floreciendo vienes y te vas Floreciendo vas al caminar Floreciendo eres y serás Floreciendo vas al caminar Floreciendo vas al caminar Floreciendo vas al caminar Que hermosísimo Muchas gracias Gracias maestro Ya lo podemos decir Es una canción del señor Fernando Rivera Calderón Híjole, que oso Qué feita Gracias, gracias Gracias por ver el video.